No estás, mi corazón salió a buscarte, reñimos desde el día en que te marchaste. Sangrando fue a buscarte y lo humillaste, no insistas, yo no puedo perdonarte. No ruegues, no supliques, no es tu estilo, prefiero recordarte soberana. Con esos negros ojos como tu alma, en cantos por los que perdí la calma. ¿De cuál corazón me estás hablando? ¿A cuáles sentimientos tú te aferras? Mi corazón cobarde lo eché fuera, y así le puse fin a mis quimeras. Por eso ya no siento a tus despreces, quedé sin sentimientos con la espera. Si ves mi corazón puedes patearlo, al fin que por cobarde lo eché fuera. ¿De cuál corazón me estás hablando? ¿A cuáles sentimientos tú te aferras? Mi corazón cobarde lo eché fuera, y así le puse fin a mis quimeras. Por eso ya no siento a tus despreces, quedé sin sentimientos con la espera. Si ves mi corazón puedes pisarlo, al fin que por cobarde lo eché fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!